Música Hola gentecilla que tal como estáis Joder que gallazo me has acabado de salir Bueno pues vamos a hacer algo Interesante porque como veis No tengo las manos en el teclado Las tengo aquí porque este mando Aparte de ser el dios de las baterías ¿Vale? Aparte de tener esa peculiaridad Tiene otra peculiaridad Que es que Steam lo reconoce Así que si os lo queréis Os dejo ¿Cómo se llamaba este mando? Kensu de la marca Chrome 25 pavos Creo que cuesta y super guay Porque hasta con los juegos de Steam funciona O sea que no necesitáis el mando de Xbox Ni nada Es inalámbrico encima además Y la batería le dura 3 años y medio Así que lo que vamos a hacer Es por primera vez Voy a abandonar el teclado Durante este capítulo al menos Y voy a jugar con esto No sé cómo va a salir esto ¿Vale? No voy a hacer el reto Quería darme un respiro después del reto de Brains Que no me sale Tengo mala suerte No tengo nada de vida Pero yo creo que es viable Vale Y vamos a hacernos un reto No vamos a ir a la boss rush Ni a por Ni a por ¿Qué me falta aquí? Megasatan y la boss rush No vamos a ir Vamos a hacer una normalita Con Judas por ejemplo No tenemos nada Vamos a intentarlo con Judas Venga ¿Y ahora esto? Ojalá Perfecto Pues vamos a ver Vamos a ver qué tal se nos da con el mando La primera vez que juego con mando No sé ni cómo se ponen las bombas Pero supongo que se dan con alguno de estos gatillos No sé Y el activo no sé cómo se usará Pero bueno No tengo ni idea Pues no se controla mal Bueno esta sala es muy fácil No cantes victoria ángel Porque bueno 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 ¿Sabéis lo que creo que me va a costar más? Pasar por los Por los Por los pinchos en plan cruzados Yo creo que es lo que más me va a costar Vale Vamos a probar ahora que tenemos dos baterías En la siguiente A intentar tirarnos el activo A ver con qué gatillo es Vale Vamos a tirarnos el activo Anda mira Pues ya sé con cuáles Pero me han matado No pasa nada ¿Vale? Pero he aprendido Que se tira con Este gatillo Este de aquí atrás O sea que supongo que Los consumibles Serán con los de arriba Vale Nada pues vamos a darle a arrestar Hijo ¿Qué quieres que le haga? Vale Hemos tenido mala suerte Nos ha tocado una sala pequeña Pero Con un bicho así Yo creo que puede estar interesante Este capítulo ¿No? Probando con un mando No siempre juego con mando O sea Es la primera vez que juego con mando Uy 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 De repente ha disparado para arriba Por algún motivo que desconozco Ah no vale Es porque Este es el campeón Que te aparta las lágrimas Vale vale Anda Mira vamos a probar esto también No puede ser un head of down Así que le vamos a dar Ni un back trip Porque no te pueden matar Las pilas Entonces Ajá Efectivamente Es con los gatillos de arriba Parece que son los consumibles Me voy a confundir seguro En algún momento Os lo digo ya Como esto os lo predigo Oye Pues muy bien No 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 Te me calmas Ahí estamos Vale Somos enanos Me gusta ser enanos Lo único que Me gustaría tener Vida ¿Sabes? Vamos a ver que nos sale La sala grande esta Vale Es una sala complicada Y no está Aquí la sala dorada O sea Yo me he metido aquí Porque había altas posibilidades De que salía la sala dorada Uy 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 Que me quieren hacer pupa Ya está Vale va bien Estoy rompiendo hogueras Porque hay posibilidad De que salgan corazones Azules Así que yo las rompo Vale Vamos a ver que tal De momento va bien Lo que pasa es que También he cogido un campeón Que es bastante complicado Porque estamos a un toque De campeón ¿Sabes? O de explosión O de cualquier chorrada de esas Entonces no es un campeón fácil Para empezar a jugar Con un mando La verdad Cuando siempre he jugado con esto Pero Como no tenemos nada hecho con él Cualquier cosa Que consiga Va a ser worth Entonces pues Vale No vamos mal Me estoy desenvolviendo bastante bien Para estar jugando con mando No sé Es que a lo mejor Es más guay con mando Este juego Hay mucha gente Hay opiniones muy dispersas Es verdad que hay cosas Mucho más fáciles De hacer con un teclado Como pasar en diagonal Con los Por los Por los Aunque estoy viendo Que tampoco es tan difícil No pero No sale perfecta la diagonal En cambio con el teclado Mirad que fácil es Ah bueno Claro Ahora no me deja Ah no casi No no me deja Porque estoy con el mando Vale Con el teclado Es mucho más fácil Pasar en diagonal Eso sí que es verdad Vamos a ver que hay La sala dorada Pero a lo mejor Para movernos Es más fácil A lo mejor No 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 Con esto es más fácil No quedarse enganchado Sabéis Vamos a quitarle la interpool Evidentemente me quedo con este Entro en moviéndote ¿Sabes? Por eso hay Oh que bien Por eso hay opiniones tan dispersas Sobre esto Sabéis Hay muchos pros que juegan con teclado Y muchos pros que juegan con 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 mando Así que Yo estoy probando A ver que tal Llevo jugando tantísimo Con teclado Que dudo que Me cambie Al mando A no ser que Vea que está roto El mando O sea Que está roto No que se me rompa El mando Bueno vale Tenemos un Un boss Un tanto complicado Porque son cuatro partes Menos mal que tenemos Un corazón extra Porque si no me iba Me iba a reírse poco Se ha mandado Y eso es malo Bueno Vida Bien Y daño Vida y daño Además nos ha tocado Un objeto bueno de vida Vale Pues no tenemos bombas Así que es una pena Pero no podemos hacer nada Nos bajamos Vale A ver si ahora vemos nuestra vida Dos corazones y medio Guay Y hemos Spawneado un arcade Porque nos hemos bajado Con seis monedas Perfecto Ay puto Bicho Odio estos bichos mucho eh No os hacéis ni una idea Mira tengo que sacarlo de aquí Porque se me va a ser imposible Ay ay No Que no te den más ángel Que no te den más Que queremos pato con demonio Bueno Quiero vida en realidad Los patos con demonio Ya vendrán después Vale Quiero bombas Y rocajón cruz Cosas de esas Anda Pues muy guay eh Pues muy bien este objeto La verdad Ahora un best friend Estaría roto De primer acompañante Sin duda Una buena elección Oh Mandado Que pena Es difícil eh Jugar con mando Estoy jugando con mando Vale O sea que si la cago Y mucho Pues mira Todo se da por la ciencia Vale No rompe hogueras Esto Porque no lo sabré Jamás Me da miedo eso Voy a Voy a hacer así Vale Que bien Que suerte tengo Uy va Uy va Uy va Que me la liaba Madre mía Cuantos hay Esto va a estar complicado De cojones Más que nada Porque va a haber Oh I like it Baby Estoy pendiente Muy pendiente De todas Vale Esta rama es fácil O sea Voy a pulsar ese botón El primero Y ahora corro A por este Bien Anda mira No gastamos bombas Perfecto En el suelo Me gusta Por eso estoy haciendo Primero los retos Porque creo que los retos Desbloquean cosas muy guays Como esta Ahora mismo No tengo ni que preocuparme De poner todas las bombas Que quiera Evidentemente se pone Con el otro gatillo What Ni me había Ni me había fijado Que había robado un cruz Lo voy a mirar en el vídeo Porque ni la había visto En serio Que ni la había visto Vale Es que esto me encanta Este objeto O sea La bomba dorada Es lo mejor del mundo Es que podemos Estar buscando esto Todo el rato ¿Sabes? Una pildorita ¿Ahí que es? Infasted Muy bien Pues voy a romper todo La verdad No me interesa mucho Nada de lo que me puedan dar Lucky up Perfecto Y una bomba Perfecto Vale Podemos ir siguiendo Me mola Me mola La bomba dorada Está rota Vale Vamos a romper Todas las rocas Porque puede salir Un crowning space En cualquier lado Entonces pues Mira Vamos a ir rompiendo Y así De hecho es que Podemos jugar Con las bombas ¿Sabes? En este suelo También que mala suerte ¿No? A ver A ver ¿Qué es esto? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Dos de Multiplicador de bombas De momento Pues no le vamos a dar Porque podemos conseguir más Y evidentemente Voy a romper Absolutamente todo Vale Tenemos 18 monedas Diplopia 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 Vamos a comprarlo Evidentemente Vamos Que se vamos a comprar Diplopia puede estar muy roto Ya os lo digo Diplopia puede estar muy roto Pero vamos a Aguantar El Este Ay claro Pero es que no Si me sale el pato con el demonio No lo voy a poder duplicar Si me voy al demonio con esto Con este objeto Pues nada Tenemos que jugar Muy a muy pesar Nos vamos a tener que jugar Y llevar Diplopia Bueno Con suerte nos toca algo Y nos podemos volver a llevar esto A ver Me molerían 4 monedas más Porque este objeto me gusta mucho Pero Diplopia es Diplopia Ángel no des al gatillo ese Prohibido ese gatillo Porque la voy a liar ¿Sabes? Estoy jugando con el mando Y voy a dar al gatillo sin querer Es que lo estoy viendo ya De hecho ya Ya me he confundido el gatillo Ahora mismo Me he multiplicado las bombas Cuando no tenía que haberlo hecho Oye Pues si Siguen tocando de estas cosas A ver aquí 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 Ahí no va a estar nada No sé para qué lo he puesto De esta área está aquí Ajá Aquí está Puta mierda Literalmente Vale Pues nos vamos al boss ¿Esto rompe esto? No sé por qué no rompe Las cacas y esas cosas Vale Pues vamos a ver Que sale Monstruo Vale Eso no fácil Y podemos usar todas las bombas Que queramos Bueno Me retiro lo dicho Vamos De puta locura Menos mal que podemos usar todas las bombas Que queramos Es pro eso O sea Mola un montón Como veis estamos aprovechando más por eso Ahí le hemos dado Ahí Le ponemos una Y ala Tomad por culo Pues Mola un mazo Poder usar todas las bombas Que queramos Oh No nos ha salido Ay Tenía que haber duplicado esto Con diplopia Bueno Es que speed y daño Bueno Me lo voy a guardar para un pato del demonio A lo mejor usarlo de los patos del demonio Ya os lo digo Las diplopias suelen ser para eso O para steam sales Por ejemplo Si sale steam sales Y el restock Ni os lo penséis Duplicáis steam sales Y restock Sería lo mejor Que te pudieran Ah Me dieron Pues ya pasamos Vale Te llevamos diplopia Y podríamos llevar dos Dos jeringuillas Claro No sé si contarán como dos jeringuillas ¿Alguien lo sabe? Me lo puede dejar en los comentarios ¿Alguien lo sabe? Ángel Ya no tienes bombas Y va a poner una bomba ¿Sabes? Para matar a todos estos Cabroncetes Pero Ya no sé Joder Ángel Tienes un amigo que te ayuda ¿Sabes? Úsalo Estoy tonto eh Estoy muy tonto Vale Cuanto fácil que es el mundo Con Little Bridgestone Y yo aquí complicándome la vida A ver Buah Es que Little Bridgestone Ay ¿Por qué has expulsado para allá? Vale Todavía me Esos fallos de apuntar mal Y cosas de esas No digo que todos Pero la mayoría Serán porque estoy con el mando Y no me he acostumbrado ¿Ves? Ese ha sido fallo Porque estaba disparando hacia allá ¿Sabes? Lo cual fallo mío Tenía que haber matado primero las arañas Si hubiese sido las arañas del suelo Que era Sería más fácil Luego el resto del De la habitación Vale Hemos matado a uno Hemos matado a otro Perfecto Oli ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Nada Un pico Anda mira Una roca con cruz Una roca con cruz Que voy a romper Lala Este gatillo No No era este ¿Ves? Me equivoco siempre Oh Small rock Grata sorpresa Vale Vamos bien de daño Me gusta que sea una run Tan guay Vamos a sacar aquí Solo por A ver si podemos Usar diplopia bien Pero no parece Que lo podamos usar Me voy a llevar esto Y ya está Si hay restockes Team Sales Me arrepentiría De no entrar ahí Entonces pues Hasta luego Vale No va mal La verdad No va mal No os lo voy a negar Va bastante bien Además Vale Vamos a seguir explorando El suelo Porque Tengo una bomba Y quiero tener más Siempre que tengáis Pocas pickups Y vayáis bien de daño Como ahora yo Recomiendo Encarecidamente Explorarlo todo ¿Veis? Eso no sé Porque Hay veces que Que va raro ¿Sabes? Lo de disparar Joder ¿No? Muérete Onda Dime que sos Jera Tengo Jera Diplopia y Jera Tío Es que soy Soy un dios Ahora ¿No? Diplopia y Jera Tú Esto puede ser Muy 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 vasto ¿Eh? Diplopia y Jera Vale Espérate Estoy mirando Donde pueden estar Aquí podría estar La sala Siempre que Chicos La prioridad Que hay mucha gente Que se ve Y piensa que es Cuantas más habitaciones Se rodean Mejor será Descartarlas Que tengan obstáculos Justo por donde debería estar La puerta ¿Vale? No pueden estar Ahí ¿Vale? Ya os lo digo Pero si tenéis Una habitación Que está rodeada Por cuatro Y una habitación Que está rodeada Por tres habitaciones ¿Vale? Lo más probable Es que la sala secreta Este En la que está rodeada Por Por tres No por cuatro No sé por qué Pero funciona así O solí Joder tío Lo tenía que haber roto A esa más cerca de aquí ¿Lo veis? Esa podría estar abajo ¿Ves? Pero aquí no puede estar O sea Descartamos la de tres O sea Podría estar ahí La de tres O la de cuatro Pero como la Pero como la de tres No puede estar Pues ya seguro Que está la de cuatro Va El orden es tres Cuatro Dos ¿Vale? No preguntéis por qué Es así Pletyfly Joder Pues ahí ya tenemos Otra Pletyfly Vale Bueno Matamos a uno Aunque sea Hay que aprovechar Las habitaciones Largas El Little Briston Está roto Rompete A mí me da pela ya Ola Esta sala Nunca me había salido ¿Conocíais vosotros Esta sala? Yo personalmente ¿No? Vale Pues sala secreta Aquí no puede estar La ultra secreta Perdón En estas no puede estar Así que perfecto Nos quitamos un montón De salas donde podrían estar Y lo más seguro Es que esté Aquí arriba Vale La bomba es con este gatillo Ángel No vayas a usar Yera Porque te conozco Puta mierda De sala Seguirita Madre Amor Hermoso De las peores En mucho tiempo Vale Sala Ultra secreta Podría estar En muy pocos sitios La verdad Es probable que la encontremos Ven aquí Conmigo De hecho De hecho Solo puede estar aquí ¿No? Yo creo que sí Que es el único sitio Que puede estar Puta mierda ¿Pero qué es esto? Me están vacilando ¿Verdad? Y esto no me lo creo Bueno Creo que aumentan Esas cacas A prioridad de Abrir el pato Con el demonio Así que no está mal ¿Por qué mal? Y no habría dado Si me llegara eso Bueno Le quitamos bastante Tenemos mucho daño Porque este tío Es súper tanque Y mira como le estamos bajando Solo con Little Bristone Y nuestros ataques Me da miedo El salto rápido Que tiene Es un Es un hijo de puta Ese salto Pero Uy Uy Uah Voy a entrar primero aquí Y decido aquí ¿Vale? Lo que hacemos Porque tenemos Diplopia Y podríamos transform Nos podríamos transformar Pero nos podría salir gratis también A cambio de nada de vida Voy a usar Diplopia aquí A lo mejor es más inteligente Coger esto aquí Y luego hacer Diplopia eso ¿Qué hago? Mira Vamos a coger esto Solo por la ciencia ¿Vale? Quiero comprobar Tenemos Bristone ya Así que perfecto Voy a hacer ahora Diplopia aquí ¿Vale? A ver si nos transformamos O no Diplopia ¿No nos hemos transformado? ¿En serio? Me siento estafado Pero sí que se nos han acumulado Los objetos ¿Vale? O sea Así que Me siento súper estafado ¿Eh? Ahora mismo Tenía que haberlo hecho al revés Pero no lo sabía Por la ciencia La próxima de esta lo sé Oye Pensaba que nos iban a transformar Que íbamos a coger Que en la Ittle Pool Íbamos a tener dos de estos Buah Estamos rotísimos ahora De todas formas Tenemos una Yera Vamos a probar a hacer una cosa Porque tenemos poca vida Yera me la podría aguantar Hasta Vale Estaba mirando a ese Un corazón azul Pero no Ok Estamos rotísimos ahora Vamos muy bien En stacks Por cierto ¿Cuál sería el escape? La pausa Del mando A ver Sí Vale Tenemos un montón de daño Vale Vamos a ir a la chiquitita primero Porque creo que va a ser fácil de limpiar Un best friend sería súper guay Porque sería como tener dos bristons Básicamente Que run más guay ¿No? Gera 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 Me la podría aguantar hasta el final Hasta La sala de cofres Pero en realidad Si me sale algo interesante Lo voy a multiplicar No lo voy a mentir A mí sale una habitación con muchos Con un par de De corazones azules Probablemente O con un hero fan Probablemente La multiplica Ahí Un hero fan sería la mejor Baza la verdad A ver Primero los de aquí Ángel Son los mejores Y así te haces la sala más fácil Joder Esto es culpa del Del mando Esos cosas Esos tiros que fallo Tontos A ver More options Me molaría llevarme el more options También También los corazones No os veo nada No lo voy a negar Vale Primero estoy cargándome estos Porque siempre me cuestan Una burrada estos Buah Estamos rotísimos Pulverizamos O sea Es que no les damos oportunidad A explicarse Estamos buscando La sala secreta Que de momento No puede estar En ninguna de las salas En las que hemos estado Así que Y la sala dorada también Que no se me olvida Buah Es que mira esto Es una barbaridad Vale Tenemos ahí un corazón Vamos a ver si Probablemente lo usa aquí El Jera Vale He pasado un poquito De miedo ahora mismo De hecho me he puesto Bastante nervioso Y casi la cago Nada Tenemos solo una bomba Si conseguimos otra bomba Por eso estoy esperando A no romper este cofre Necesito otra bomba Para romper el cofre Duplico el cofre Mejor ¿Verdad? Yo creo que sí Antes de abrirlo Digo Cofre Bomba Bien Vamos a la quillera Os lo digo ya Bueno Vamos a explorar Primero todo el suelo No vaya cerca Hay una habitación Mejor para usar Jera Y luego me arrepienta Y eso no quiero No quiero que suceda Ay, ay, ay Ángel Que mal esquivas A estos bichos Tú Los esquivo de culo ¿Eh? Vale Desde aquí nos dan Así que Vale Nos podemos llevar Ya al objeto Vamos a Lo cogemos En realidad no me interesa Para nada Bien No voy a gastar una bomba En coger eso Porque si me sobraran Pues no me importaba Cogerlo Pero paso Vale Tenemos para coger Lo de la tienda Que queríamos ¿Vale? Pero vamos a Primero hacerlo de Jera Y así no tenemos que volver aquí Que vamos a tener que volver igual Porque la sala secreta ¿Dónde está? No puede estar ahí tampoco Vale Pues entonces está aquí abajo Justo aquí abajo En teoría A ver Voy a comprobar Sí Está aquí Vale Tenemos aquí Sala secreta Ah Monedas Bueno Vamos a ver si hay suerte Y nos sale otra bomba ahí ¿Vale? Con suerte nos sale ahí otra bomba En estos cofres ¿Vale? Entonces vamos a hacer aquí Jera Eh Pero Yo creo que la voy a hacer Después de romper esto No Voy a hacer Jera ya Hacemos Jera Hacemos Jera Yo creo que he hecho bien O sea Hay cuatro cofres Dos corazones de estos Que eso ya es worth Siempre ¡No! He apartado uno Soy tonto Wow Hola Hola ¿Ya está? Ya volamos Ya tenemos de todo ¿Ya para qué más? No hemos roto ese Una pena Pero Oye Tío Era porque He intentado salir Y me lo he llevado conmigo Pero no pasa nada ¿Qué eres tú? Fenomonas Vale No hemos conseguido otra bomba Pero nos piramos Nos piramos ya Nos piramos ya La verdad es que muy worth Es haber multiplicado ahí Nos han salido Dos Tres objetos Nos han salido tres objetos Eso quiere decir Que el otro cofre Probablemente Tenemos Espérate No tenemos bomba aquí Para comprar Pues me llevo el monoptions Y ya está Monoptions para mí Y ya está Si no sale una Estaría guay Que no saliera una Una algo aquí No sé saltar Las animaciones estas Pues no las salto Me dieron nomás Estoy yendo Realizando a este Porque me Me resulta más fácil No lo sé Creo que no ha sido Una buena idea Ahora nos matamos a esta Vale Nos hemos transformado Perfecto One makes you small Le vamos a dar Somos enanos No me interesa Ninguno de aquí Ay mierda Pensaba que los había matado Me cago en Vale No tenemos ninguna forma De conseguir una bomba Verdad Ahora que volamos A lo mejor Podemos pasar por Si Si que tenemos Alguna forma Que me puede dar Más fácil Una bomba Se lo voy a dar A este Damela No me quedan No me quedan más Tío Vale Podríamos conseguir Una bomba también De aquí No ¿Por qué me odias De juego? Buah Eh Vamos muy bien Que mala suerte No nos ha salido Nada Otro sitio Donde podría haber Una bomba Es esta Y como solo Nos vamos a quitar Mediador de corazón Nah No ha sido nada World Central ahí Todo por intentar Abri Es que Este cofre Este de aquí Tiene un objeto Por eso Estoy haciendo esto No parece que Vamos a poder Conseguir una bomba De ninguna forma Así que nos piramos Y ya está Nos quedamos sin saber Lo que habría ahí No sé que cofre Que ítems Pueden salir de esos La verdad Tío Que puta da esto De verdad Bueno Vamos a tener otro corazón Ahora cuando bajemos Al piso Rojo además Mala suerte Con los Con los patos Del demonio Que había ahí Que penita Bueno no pasa nada Vamos a ver Que sale aquí ahora Vamos por aquí Por ejemplo Pretty fly Le damos Joder Odio esta maldición Os lo juro Me cago En me tenían que dar Tío Si no No se quedan a gusto Esos malditos Una bombita Bien Estaba pensando ¿Lo puedo coger? Si Estaba pensando Si me era rentable Y yo Ángel vuelas ¿Sabes? Vale Nos piramos Por aquí A ver que hay Pasosito Bien Bueno es que Destrozamos mucho No lo voy a coger No me gustan Estos trinques La verdad Muy pocos me gustan El que me hace Largo Pero lo cogería Solo con azacel El que te da Un poco más de rango Ese con azacel Viene muy bien Pero con azacel No con Easy Voy a bajar por aquí A ver que hay No hay nada Vale No he puesto nada Me da pela Vale Tenemos solo una bomba Tío Me jode más Tener solo una bomba Uy It's broken No se que hace esto Creo que nos hacían Muleables al rato De Magician Bueno esto puede estar Interesante en alguna No llevamos al Al boss rush Pero estaría interesante En el boss rush Bueno Odio Odio esta sala Ahora A ver Aquí no me pueden dar No lo sé Ya me han dado Era difícil Estas salas Las odio Porque soy malísimo What? ¿Hais visto que ha salido Cada rayo Disparando a un lado? Si no lo habéis visto Retrocer el tiempo Que vosotros podéis Venga Vamos a hacer No los enanos Somos pulgas Mira El compañero Es más grande Que nosotros Ahora mismo Lo estáis viendo ¿No? Es divertido Pues nos parecemos Caos Me quiero llevar Caos Me llevo Caos Uh Rota con cruz Tío Soy tan pequeño Tan rápido Que muevo Mucho las cosas No Bueno Nos podemos poner aquí Mil veces mejor Que donde me iba a poner Vale Me falta una moneda Que putada Tenemos dos bombas Vamos a buscar La sala secreta Ahí no puede estar Hay alguna sala Ruedada por tres Por cierto ¿Cómo se ve Con el select? Vale Pues podría estar En esa No En esa En esa también Pero Vamos a ver Si podría estar Aquí abajo No Pues está aquí Ya no busco más Bien Podemos compraros Otro corazón Si queremos Si lo vamos a hacer Vale Otro corazón Para mí Vamos muy bien En esta run La verdad Gratamente sorprendido Para mí Vamos a dar Estas dos Moneditas Bien Vamos a ver Que salen Vale Puede ser peligroso Así que no nos relajemos Ángel Hombre Con algo que Limpiando como limpiamos Muy peligroso no va a ser Porque tenemos una capacidad De limpieza Muy seria ¿Sabes? Evidentísimamente O sea A ver Vamos a ver Que hay aquí Puede ser cualquier cosa Aquí Oh Esto afectará también A los A esto Si sabe Coal Quiero Coal Quiero Vamos a usarlo Vamos a cogerlo Porque Yo no soy Esos que no coge algo Porque cambia el color Y es un Nah Prefiero Prefiero hacer más daño Cuanto más lejos esté La verdad Eh Podríamos poner aquí Una bomba No nos Vale ángel Pero eso no es una bomba Vamos a ver Como nos quedan Ahora las lágrimas Preciosas Me molería Me molería conseguir La Voy a poner Estas dos bombas Aquí eh O sea Tenemos bombas Para algo Oli De hermit Y de hanged man Pues me llevo de hermit Temos restock Pero no tenemos monedas Pero me molería mazo Conseguir monedas Restock Lo he cogido Porque Lo otro El blue map Pues entre blue map Y restock Favorece restock ¿Sabes? Vale Me estoy arrepintiendo Un poquito The stars Me revela todo esto ¿No? Vamos a usarla Ah no Me lleva a la sala dorada Cierto Bueno No sabemos lo que cogemos Bueno Pues aquí está el cerebro Sad bombs Sad bombs Dios Las sad bombs Tienen que estar súper rotas Ahora Dios Esta run me encanta Os voy a dejar la seed Ahora mismo os la dejo Bueno la habéis visto al principio Porque me he puesto el start Aquí tenéis la seed Esta OP Esta seed me está encantando A ver si nos dan Una energía de bombas O sea en plan 99 bombas El piro por ejemplo Ya está GG ¿Sabes? O bombas de bombas Eso tiene que ser súper guay Piro y bombas de bombas ¿Qué más ángel? ¿Qué más quieres? Vamos a ver que Claro es que ahora No me interesa mucho Una pena de tener esta maldición ahora Porque no sé lo que compro Entonces pues no me interesa Si tuviera dinero infinito Pues sí Vale No gastamos llaves Tenemos cinco bombas Que eso no me había dado yo cuenta Espérate Vamos a recitar esta sala Me cago en todo Lo que se venía Buah Está rotísimo Vale pues Pues no ha salido Como yo esperaba eso Vale Había un sitio Donde yo quería usar Las bombas ¿Verdad? Sad bombs Vamos con la maza Monedica Vamos a ver Que sale de aquí Está absolutamente roto esto Vale Nos piramos Pues Voy a ir para allá La verdad No vamos a llevarla de husk Tampoco me importa Aunque hubiese sido una ram Para llevarla de husk Si llego a saber Todo lo que iban a dar Pero es que estoy con el mando Y no me la Y no quiero tampoco Jugármela ¿Sabéis? Vámonos Judas contra mamá ¿Quién ganará? Yo De hecho voy a poner una bomba Solo por las fajas Ah no Pues no la voy a poner Porque solo es de un objetivo O sea Es la mamá Que solo te aplasta Y dicen cuando te saca un ojo Vale Esto creo que es la polaroid Sí Vale He elegido bien Vale Pretty fly La cogemos La voy a usar Porque sé cuál es Si no no la usaba una Vale Matamos a estas Aquí Ahí estamos Dos drop bombs Bueno Tenemos algo más de defensa Y Tía Zap Pues de puta madre Oye Pues ya sabemos que la blanca Era la blanca con puntitos O la blanca Bueno Las dos son buenas Es blanca La píldora de Tía Zap Creo que era la blanca con puntitos No sé No me acuerdo Podría pararlo Y mirarlo en la grabación Pero no lo voy a hacer Vale Pues me está dando Suerte al mando Oli ¿Qué eres tú? No sé qué eres No te voy a coger ¿Qué hace esto? It's a dusty No sé Paso No quiero coger cosas Que no sé lo que son Y el is broken No sé muy bien qué es Pero me mola No tenemos ningún activo Por cierto Nos podría salir un activo Le falta un activo a esta run Esta es la de Tía Zap ¿Verdad? Blanca entera Perfecto ¿Cuánto la he visto? Vale Pues yo qué sé ¿Hay alguna ropa con cruz? No parece Vale Es que nos hemos transformado en Spoon ¿Sabes? Nos hemos transformado en el Junkie ¿Sabes? Tenemos mazo de salas de sacrificio Podríamos ir a por Mega Satán Perfectamente Pero No me lo voy a jugar Ya forzaré a ir a Satán Cuando tenga que ir a Satán ¿Sabes? Me sabía yo que me iba a dar Por muy pequeño que fuera ¿Sabes? Infested Pues veamos Vais a ser pulverizados No es ninguna tontería Ir a Mega Satán Si me salen Muchos Corazones O algo que me pueda valer Probablemente vayamos a Mega Satán Pero claro Me tienen que salir más corazones Es que No tengo Es que tengo que donar 12 corazones Para Para ir a Mega Satán Y no No hay corazones suficientes Si no sale La Dusky Pues sí Si no pues nada Pues evidentemente Me llevo esto Rosable Pill Generator Yo creo que puede estar Muy bien además 48 horas de energía Nos ha tepeado Ok Ya pacha nada 48 horas de energía Está roto igual Eh Usamos 48 Lo que pasa es que no sabemos Donde estamos ahora Estamos perdidos Un momento ¿Por qué no he cogido la llave? No lo sé Hay bomba Las bombas molan En esta run Acuérdate No No sé por qué Ahora He disparado hacia allá A ver Ah vale Ya Ya está Hemos reconocido el terreno Bien Vale Pues voy a usar aquí El activo Tenemos aquí La píldora Y vamos a chetarnos A ver si podemos Eh Usamos activo Todo te peyes ¿En serio? ¿Me estás diciendo en serio? ¿Dónde estoy? Vale Me reconozco el sitio Por aquí Ahora por la izquierda ¿Verdad? Un poco más a la izquierda Bien Vale Espérate Primero tenemos esta iPhone pill Todo esto Por si Esta no era mala ¿Verdad? Tío Me estoy perdiendo ¿Por qué todo me tepea? Vamos a ver Qué píldoras salen Primero Yo creo que es más fácil Así One make you small Las buenas las hemos Salvo el heal zap Las buenas las tenemos Desbloqueadas Entonces no me voy a importar Mucho tío No tengo ni puta idea Donde estoy Aquí Me tepean cada vez Que me tomo una píldora Por algún motivo Ah Es por el Item de is broken Vale 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 No sabemos que es esta Pero tenemos dos Así que Addicted Eso es malo Pues no No lo voy a coger más Vale Pues no vuelvo a coger Addicted Tío Soy súper chiquitín Me mola ¿Por aquí? No No era por aquí No pasa nada Muérete Porfi Tío Voy a tirar el is broken ¿Cómo se tira? Con esta gatilla A lo mejor Sí Vale Es que es muy incordioso Usamos el activo Tia zap Perfecto Esto es lo que yo he gustado Buscar Nos faltaría De las únicas buenas El heal zap El resto Las hemos encontrado Todas Vale Y aquí ¿Qué hay? Tío Chaos me encanta Sinceramente Yo creo que voy a cogerme las dos El cáliz No sé muy bien Qué hace La verdad En realidad No me interesa No me interesa Ninguno Pero Flight y HP Así que perfecto Pues sí Me quedo con esto Nos han subido la vida O sea Nos ha salido gratis Coger eso En realidad Así que perfecto El cáliz El cáliz nos ha salido gratis Venga Vamos Vale Pues Por aquí Por ejemplo Pues no era por aquí No pasa nada Ya está Estamos muy rotos En esta run O sea Mola Voy a ganar Mi primera run Con Con mando Eso me gusta Pues A ti vendré luego ¿Sabes? Rocagon Cruz Rocagon Cruz Festival de la De la Tengo todavía que pensar Cuál es ¿Sabes? Qué botones Nos ha salido gratis Además Perfecto Qué bien Salirme juntitos más No le voy a dar Por eso tenemos un corazón ¡Holi! Soy tan pequeño Que me confundo Con el compañero Mira Es que es finano ¿Eh? Hola HP up El breast fast Bien Es que no Como no sé muy bien A qué afecta a causa Que no A ver Vale Por en medio Puedo pasar Que yo sepa Sí Vale 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 Pues los peligrosos Nos los hemos quitado ya Perfecto Están vamos muy rotos En esta run Vale Tenemos el activo cargado Vamos a darle No sabemos cuáles Vamos a darle ¡Aaah! ¡Buah! Pues está súper rota esta ¿Eh? ¡Buah! 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 Tenemos ahí Una fíldora Pero vamos a intentar cargar A lo mejor Ahora sé que me compensa Darle la máquina ¿Eh? Puede ser un momento de vida No es ninguna tontería Mira Lo que he visto aquí Vale Eh... Vamos a la máquina Tenemos dos corazones ahora Podemos permitirnos el lujo De ir donando Lo que vayamos cogiendo De corazones Entonces Hacemos así Y hacemos así Y a eso tendríamos que coger Dos corazones Que por aquí no tenemos Bueno Pero si conseguimos Dos corazones Venimos otra vez Tenemos que conseguir Corazones enteros ¿Eh? Si no, no vale Nada No sale No pasa nada Pero aquí sí Explosive de Ayrria Massad Bombs Con Belial Está rotísimo O sea Tengo un combo impresionante Estoy mirando A ver si hay No, no hay nada Pues le damos aquí Iphone Pills Pues le damos Vale Una pena Ah bueno Pensaba que se acababa el suelo ¿No? Ahí, ahí Tú dame bombas Porque esto va a estar divertido Iphone Pills Le damos A ver Tengo que pensar todavía Cual es siempre Ah, casi No lo hacemos bien Estoy mirando Que hay algún Si hay un error No lo ha dado un cruz No parece Nos vamos por aquí A ver que hay Hola A ver Cuidadín Voy a poner aquí La bomba ¿Estará bien puesta aquí? Yo creo que sí ¿No? Eh Bomba es este Me profundo Todavía Tenemos que estar ágiles Para ver si Podemos sacarle la bomba Si saca una troll bomb Que es posible Oli Venga Venga ¿Qué más ¿Qué más ha dado? Deathcat Nueve lives Vale Nos han bajado la vida máxima Esto es un poco troll Pero es un objeto de guppi Así que not bad Not bad Vale Pues nos olvidamos ya de la De la máquina de donaciones Tenemos dos baterías Y yo creo que podemos cargarlo Puede ser Que podemos cargarlo Esto Una vez más Hay posibilidades de que podamos cargarlo Porque nos queda una sala por aquí Si hay dos salas podemos cargarlo Y podemos buscar la sala secreta Por si hay un supergrito o algo Vamos a intentar buscar la sala secreta Para cargar esto Sí Vale Sala secreta A ver si con suerte podría estar aquí No está No pasa nada Aquí tampoco puede estar Vale Pues estar aquí Bueno Aquí no Porque había rocas Había Pasado Tuscan Donde podría estar la sala secreta Si no pues Ah bueno Podemos hacer esto siempre Y así lo cargamos Y ya está Cargado nos queda ya Vale Perfecto Tío Con caos Todo es un misterio Vale Y me sale aquí otra No sabemos que es Vamos a darle Tiras down No pasa nada Nos hemos bajado tanto Que yo me la pela Delovers no me interesa 48 horas de energía Pues le damos Le damos A esto otra vez Vamos a desaparecer Del mapa Vale Esa es mi Esa es mi misión Eh ¿Cuál es Este? Espérate Que no lo vas a pasar bien aún Explosive de Ria Esta me la quiero llevar Entonces vamos a darle aquí Me la cambio Por mi Tiras up Ya está Ya hemos recuperado Nuestro Tiras down Friends TDL Esta me la quiero llevar Me la voy a llevar Para matar No sé a quien Me mataré con esto Vale Supongo que Al de este piso Porque nos puedes Ahí en otros pisos Eh Que se nos olvidaba Coger la batería esa Ya se me olvidaba Y podemos seguir buscando La sala secreta A ver A ver Por aquí Aquí podría estar La sala secreta No No podría estar Vale Pero aquí sí Entonces vamos a poner aquí Una bombica Eh Con este No la quiero cagar ahora Debo Pues no está ahí No sé dónde estará Me la pela ¿Sabes? No la necesitamos Tiras down No la queremos Nos llevamos Explosible de arriba Y ya está Juego un PHD Uy si está guay Pero no pasa nada No se han salido píldoras muy buenas todas Vale Pues nos bajamos Vamos a ir a por el boss La verdad que me lo estoy pasando pipa En esta En esta run Con Judas Anda Hola Pequeño amigo Joder tío Soy tan pequeño Que no he cogido eso Voy a esperar a que se rellice Ahí estamos Usamos aquí Infested Pues la damos Infested Y ya está Vamos a usar aquí Las expressions de Rias Lo digo ya Vamos a darle Estoy loco Bueno me ha dado Pero no pasa nada Shadow baby Desbloqueado Vale Tenemos el gorro Así que no se nos va a apagar esto Pero pues hay eso dentro Vale Tenemos tres objetos De los cuales seguramente Solo coja uno How to jump No ha sido nada worth Es que no sabemos lo que es Tío Es una putada tener esta maldición La verdad Pero vamos a ir a buscar La sala super secreta Porque puede que esté aquí Aquí O aquí Así que No está Fíjate tú Pues da igual Nos vamos a la sala Una pena no poder ver lo que cojo Pero no me voy a quitar Tres corazones A lo mejor tres sí que me podría haber quitado Los seis no Pero Nos podríamos haber convertido en whooping Seguramente Es que hay caos ¿Sabes? Te puede tocar una puta mierda Incluso algo que te dé vida Entonces pues No sé Hemos cogido caos Y está siendo Joder tío Se llena no eh Mirad esto Las moscas son más grandes que yo ya Oh que pena Hay que tener cuidado también Porque tampoco vamos muy allá Tenemos seis corazones ¿Sabes? Joder tú Menos mal que tengo Un triángulo De moscas Que me indica donde estoy Porque si no ¿Qué eres tú? I found pills I found pills Frens till the end Y ya está Madre mía Que destrozo Menos mal que soy enano A mí me ha salvado el ser enano Seré una pulga insignificante ¿Cómo me pueden ver los enemigos? Deberían de ser Les debería costar encontrarme ya Quiero ir a poner aquí una bomba No sé Podría estar Uy 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 Ese casi me da Puta Ven aquí Vale Vamos por acá Pues ya está Vamos por aquí ahora Podría estar aquí Pues tío Siempre me equivoco de gatillos Tampoco está aquí No pasa nada Qué puta No lo sabe hacer de primer ataque Mi defensa 48 horas de energía Le damos Feromonas Le damos Yo que sé Feromonas Le damos No sabemos qué es Lucky up Perfecto Estoy yendo por abajo Pues no sé por qué Estará aquí Uy Dios Me muevo hiper rápido Tú Estoy Me vuelvo loco A ver Espérate Tampoco está ahí Pero Madre mía ¿Dónde está? Estamos un poco rotos Más lucky up Ala Hola Isaac ¿Qué tal? ¿Bien? Me va a costar Esquivarte Pero lo intentaré Ya está Está muerto Estás muerto Ya está Y voló Pues fue al cofre Chicos Muy bien Yo estoy Gratamente Sorprendido Con esta run Tenemos poca vida Pero Todos los cinco corazones Y aquí Tenemos caos Aquí puede salir cualquier cosa Me parece correcto Me parece muy correcto Eso no Me parece muy correcto Todo bombas Me vas a tocar piro Qué pena No 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 Ah Me he tenido que meter por ahí De muy mala forma Me he hecho muy mal ahí yo Me he movido de culo A ver Tenemos poca vida Cuidado Este es el peligroso No sé por qué no he ido a por él directamente Vale tío Me están dando Al final me matan Bueno da igual Nos hemos hecho bastante Oh Oli Infestir Esto es Tias Up Venga Más pequeño Vergonas Activo Lucky Up Lucky Up Ya está No tenemos nada que afectar a Lucky Es una poca Oh no Tío es que soy tan pequeño De verdad Que es que me cuesta encontrarme Vale Tenemos estos corazones Me gustaría matar a A Blue Baby La verdad Pero tenemos poca vida Vale Esto Somos tan veloces Que lo vamos a coger Porque son dos corazones Que habría que rellenar Pero los podemos rellenar ya O sea Somos Mirad que velocidad tenemos Aun cogiendo esto Que nos quitan mazo de velocidad Así que perfecto Joder ángel Lo podemos matar con bombas No lo sé Me lo he tanqueado ya ahí apuesta Porque es que Esta sala Me ha dado también Que sala más horrible O te los cargas todos de un toque O estar jodido de cojones Vale Bueno al menos podemos recargar vida ahora Bueno la suerte se que influye a los cofres No lo sé A que salgan cofres No lo sé Estaría guay saberlo Eh Quiero esto Ne No ha habido suerte No pasa nada De Fallen Creo que deberíamos de priorizar No Vale Estamos a dos corazones Pero tenemos nueve vidas también O sea que Uy No ¿Por qué hace eso? No Vale nos hemos cargado a uno Ya desde aquí No lo cargamos a este Sin ningún problema Vale Me da miedo mis bombas Os os he dicho No lo estoy usando aún Porque me da miedo Mis bombas Vamos a probarlas ahora ¿Vale? Me voy a apartar bastante Una bomba ¿Qué es esto? Es la primera vez que me sale Número dos Ah me tiro a golpeditos Vale Con cacas explosivas Haces sinergia Haces sinergia Dios Esta real es súper divertida A ver aquí Haces sinergia Número dos con esto Tú me parto el ojal Ay no He puesto la bomba ¿Otro hard? Gracias No hay que quedarse Mucho parado ¿Qué es esto? Power pill Todavía no sale La de Healdzape A ver Estoy moviéndome Porque no quiero Es aún disparamos Creo Además No debería tener Explosive Derry Nos vamos a cargar Así a esto Pero ya os lo digo La vamos aquí Pretty Fly No podemos tener más Es una lástima No poder tener más de tres La verdad Addicted No sé qué es Addicted iPhone pills Vale Nos vamos a intentar cargar Con Explosive Derry No os voy a engañar Bien Vale Mira ya Nos encargamos de ese Perfecto Vamos a tener cuidado Que no nos peamos Ahí en mitad de la nada Vamos a hacer así Tenemos dos Explosive Derry Me hace correcto No es por aquí Oh Hola Chupete Bien Más vida Me gusta Solo esto De vida En serio Bueno Eso va a explotar Vamos a gritarnos Espero que no se me rompa El juego Cuando me tire un pedo Cuando tire Explosive Derry En el Deja de disparar Ángel Que si no te pees Pues mira Te cojo Ya que más da Bombo Pues vente conmigo Yo que sé Te lo vas a pasar bien Me parto tío Venga ¿Por qué no? Pero a ti Vengo por ti al final ¿Vale? ¿Por qué no? Si me lo voy a cargar Pulsando Pulsando El Explosive Derry Seguramente Esta sala es difícil De cojones Cuando te cargas a uno Ya no tanto Pero Al principio Cuesta Vamos a seguir Limpiando Ahora venimos A por eso Pues en fin Lo vamos a usar Una vez Para curarnos Un poco Vale Ah me dieron Un más Ah tenemos Que también Que cuando nos den Nos cargamos Más jeringuillas Me parece correcto Le damos aquí Tia Me parece correcto Seguimos Con nuestra Explosive Derry Mira que tenemos dos Es que esto Esta sinergia Está todo guapa O sea Vale Vas a darle aquí también 48 horas de energía Le damos a la píldora Feromonas La que hay Mientras aquí Explosive Derry Que vamos a pasarnos Lo bien Tú y yo No Mister Mega Venga Que roto va a estar Bueno chicos Espero que os haya gustado Mucho este capítulo Y dadle like Favoritos Y suscribiros A mi canal Que me hagan 4 clics Y me hace feliz Y para mirar lo pequeños Que hemos llegado a ser Esto me Venga ¿Por qué no? Más daño Y más rango Que no voy a usar Así que nada Vamos a ver como Vamos a hacer magia ahora ¿Vale? Con solo un botón Así que nada Espero que os haya volado Y no os vuelva a ir más y mejor Chaito Super sinergia Toda esta O sea estoy flipando La super run La super run Se llama Se llama este vídeo Una hora Pero es que me hagan lo mismo Me lo he pasado tan bien Que le den a todo Me voy Chao Chaito 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 Chaito